En el mismo palacio, en el mismo palacio de la policía. Todos los jueves le tenían, cuando no era la procuraduría, era... ¿Usted sabe qué? ¿Usted meterse solo a Sucre o en el mismo palacio? Porque había un fulano... Ustedes ya han visto en la televisión un fotógrafo que fue secuestrado en la Luperonja, allá en Herrera. Fotógrafo de prensa. Entonces, los secuestradores andando, los socios de la banda andando ahí, no le hacían ni caso. Y la mamá descancarada hasta que llegó a donde nos quedó. Inmediatamente logramos un aparecimiento de uno que fue el que patrocinó el secuestro en España. Lo tuvimos 65 días presos en España con una letra roja. Y una señora que estaba involucrada en el asunto. Todavía el caso lo tenemos acá. Ustedes pueden lograr cosas. La gente cree en estos organismos cuando se hacen cero. Ustedes pueden lograr que se les plantea eso, que se les dé el agua, que se les dé su energía, que se les falte su calle. Pero yo le decía al coronel Marte, el coronel Marte, que él es un gerente. Con ayuda de ustedes pueden conseguir cosas. Cuando no hay la voluntad, entonces, de las autoridades, entonces viene la juega de prensa, las manifestaciones pacíficas, etc. Pero originalmente ellos son autoridades. Y hay cosas que a ustedes les hace falta que ellos puedan mediar y decirle a las personas que son las que están causando daño. Vamos a evitar que esa gente no nos tirara a la calle. A nosotros no nos conviene que el municipio esté prendido. O la comunidad. Necesitamos paz, tranquilidad. Miren, vamos a devolverle la luz a esa gente. Vamos a darle el sistema. O vamos a mandarle el agua. Porque así es que trabajamos allá. Todo comandante que está ahí. Y si yo le enseño mi celular, ustedes van a ver. Director regional 68. El coronel Bello, ok. La coronela Gleimi Ventura, etc, etc. Porque tienen que trabajar a la par con nosotros para solucionar problemas. Ahí había una muchacha de las caobas, en Santo Domingo, que no les daba una orden de prisión contra unos delincuenticos que atracaron ahí en la Manzana 19. Hasta que se formó la filial de la organización allá. Llevé dos coroneles. El coronel Mariña. A traírles que hay un Mariña aquí también. El coronel Mariña es allá. Y la coronela Gleimi Ventura. Automáticamente el papá hicieron un trabajo. Ahí tiene la orden de prisión que se la dieron ahorita. Ahora mismo me escribió. Ahora van a aparecer los labranocitos. Ustedes pueden lograr cosas a través de esta organización. Ahora, tienen que tener una visión clara de hacia dónde vamos. El día 6, por ejemplo, hay unos cuantos problemitas allá que nosotros tenemos la famosa caravana negra. ¿Cómo es la caravana negra? Todo el mundo da su vestido de negro con una caja de muertos. Hay un grupo de teatro del sector de las caobas que, como teatristas que son actores, van a estar llorando encima de la caja con más de 25 medios de comunicación. Eso llama más gente que el caray para penenciar. Y ahí aprovechamos los medios y les decíamos, mira, lo que pasa es que ahí enterramos en ese ataúd, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a qué sé qué. Ahí está la, 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 enterramos el deporte, qué sé qué. Y ahí dan un golpe de efecto que obligatoriamente llegan hacia las autoridades y tienen que ponerle atención. Es más, para mí decirles, yo tengo un centro de atención primaria, yo tengo un centro de salud, porque yo lo critico por criticar. Si yo digo que la salud está mala, yo tengo que contribuir para darme una salud de calidad. Si yo critico que la salud está mala, pero esta gente sí joda, no, no, no. Yo le estoy diciendo que está mala porque yo tengo un centro de atención primaria donde doy más de 12 servicios médicos allá y les regalo los medicamentos a la ciudadanía. Yo tengo derecho a criticar porque yo doy salud. Si yo hablo de la educación, yo tengo por qué criticarlo cuando digo que aquí faltan oportunidades para que cada mujer y cada juventud pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque yo tengo una academia donde tengo ciertas 50 mujeres preparándose en rayos de equipo, análisis, asistentes de cirugía, enfermería, informática. Porque yo tengo un centro de informática con 15 computadoras, etc. Y tengo un grupo de gente. Entonces yo tengo la capacidad de criticar porque yo doy soluciones. No critico por criticar. Ustedes pueden hacer aportes. Yo le traje inclusive aquí a la compañera Belkis y creo que son como 30 o 40 media becas para hombres y mujeres de aquí de Tacoma. Y como veo que tiene un local, yo le voy a mandar incluso al profesor aquí a darle la clase. Voy a pagar al profesor allá para mandárselo aquí a dar la clase de enfermería a la mujer y a los hombres si quieren también. Y le voy a dar la oportunidad de desarrollarse, de organizarse, de crecer. Y le voy a buscar inclusive un centro de salud, un hospital para que hagan pasantía, tres meses de pasantía. Para que aprendan salud a través de ellas. Bien. Entonces, el día, creo que el día 8 o 10, estamos registrando el Departamento de Estado de Puerto Rico, nuestra organización. Por eso llame internacional, porque no solamente es República Dominicana. Ya tenemos la filial de España. Y de los 51 estados que forman los Estados Unidos, aparte de Puerto Rico con el que es 52, ya llevamos un total de 17 estados de esos cada uno con las filiales. Porque vamos a cubrir los 51 estados. Donde quiera que haya un ser humano y más ser dominicano. ¿Verdad? Para cubrir todo lo que es Estados Unidos. Tenemos 300 abogados. Y la comunidad hace fila cada vez que tiene un caso. Yo le llamo a los abogados a través del grupo. Le hacen la consulta y le buscan su opción y lo asisten gratuitamente. Y ustedes saben que son 300 abogados. Y hay problemas ahí. Que por ejemplo, si no se resuelve República Dominicana, se va a ver el muerto en un problema feo. Porque será el siguiente sometimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vamos a hacer nosotros a través de esos 300 abogados. Y como el coronel sabe de derecho, sabe lo que conlleva un sometimiento a nivel internacional a República Dominicana. Por violación a cada uno de los derechos que le corresponden a ustedes, dominicanos y dominicanas. Entonces, en virtud de eso, tenemos una filial en Santiago que le encabeza un microempresario que tiene una lechonera allá. Tenemos la 13 en conscripción, una, dos y tres del Distrito Nacional. Tenemos San Cristóbal, tenemos Mao. Ahora llegamos aquí a Pedernales. Estamos en Jaina. Y estamos en Santo Domingo Eta, Santo Domingo Norte. Y vamos avanzando, cubriendo la geografía nacional de arriba hasta abajo con gente que está muy motivada. Mañana, cuando haya que mandar delegación al extranjero a hacer cursillos, talleres, diplomados o conferencias, enviaremos las filiales que hayan crecido más. Si ustedes se quedan estancados, si se quedan estancados y no crecen, ustedes no pueden decir que nosotros no lo tomamos en cuenta. O sea, vendré a Pedernales a supervisar los trabajos cada dos meses. Pero, como ustedes ven, están incluidos en un grupo. Y veo que aquí hay algunos teléfonos de los compañeros que espero que no se salgan del grupo cuando lo agreguen. Para que se entere que está pasando esa organización. Entonces, ahí se van a enterar. A partir de esta noche, pueden buscar en YouTube, Organización Internacional de Derechos Humanos o IDH. Y se van a ver todos esta noche, a partir de esta noche en YouTube. Pero también los pueden buscar en Facebook como Alberto Díaz o como Juan Alberto Díaz Reyes. Y ahí van a encontrarse también todos ahí. Pero a partir de la semana que entra, van a comenzar a verse en AMEN 47 y en diferentes medios. El día 6 estaré denunciando todas las problemáticas que se están dando aquí en Pedernales. Con asunto de agua, apartado de calle, problema de falta de empleos, problema de la energía eléctrica, asunto de agua y demás. Porque entonces, en esa actividad del día 6, en la mancha negra, ahí aprovecharemos con todos los 25 medios de comunicación. Y diremos todo lo que está pasando en su demarcación para que la autoridad o las autoridades comiencen a tomar carta en la azúcar y les busquen soluciones a los problemas que se les está afectando. Bien. Pero en gran sede, esa es la primera lucha en la capital de Quirinero. Entonces, en el acuerdo político, nadie le dijo a ustedes que por el hecho de que hace derechos humanos no tiene derecho a participar. de proceso político, porque es un derecho que está considerado en la Constitución. ¿Verdad? Usted es lo que no puede ligar una cosa con la otra. Cuando usted tenga una reunión de los derechos humanos, que no se toque el aspecto político. Que no se toque esa manera. Pero usted puede acceder con esos mismos activistas que hacen derechos humanos. Porque votan, porque es muy difícil que no estén en un partido político. Por ejemplo, yo. Yo voy a ser candidato en el San Domingo Este en una regiduría. Y eso es un flyer kitchen, ¿eh? Yo ni siquiera publicidad tiro a las calles. Es cierto, compañero, que yo conozco la demarcación completa y donde quiera tengo Sevilla. ¿Y el partido de gobierno? ¿Y el partido de gobierno? Sin embargo, no es una persona que más golpe de día al partido de gobierno con Servidor. Porque yo entiendo que ese es mi derecho. Cuando hay algo que se está haciendo, que no es lo correcto. Debe aparecer ahí quien vigile que la cosa se está haciendo bien o no se está haciendo bien para dárselo a conocer a los que tienen que resolverlo para que vayan a resolverlo. Ahora seco, seco con madera y no lo resuelven. Entonces, ahí no te lleven la cara. Y hay que decir que muchas veces, que muchas veces, en una pantalla que hay en la recepción del Palacio Presidencial, el presidente le ha dicho a oficiales de la avanzada, este alumno mío, que lo enganché yo, que tengo coroneles, que tengo mayores, que tengo capitales, que lo he enganchado. Y guardándole el secreto, guardándole el secreto. Y así, lo he enganchado, y le bajé la boca. Y el presidente le dijo, mire, cabeza caliente, le rea. Me acuerda a Balaguer, todo sea. Y cinco veces, planes de secuestro en un servidor. Cinco veces. Porque siempre cuando usted denuncia hay alguien que se siente mal, molesto. Siempre, porque todo el mundo quiere estar como chivo sin él. Haciendo lo que le da la gana y como le da la gana, aún violando o violentando. Y nadie quiere que denuncie, ni que le diga, ni que nada. Lo correcto es andar por la ley. Yo me encierro en mi casa a las cinco de la tarde. No tomo café, no jugo, no meto droga. Nadie me ve en un colmadón, nadie me ve en un drink. A las cinco estoy centrado. Nadie que toque mi puerta a las siete de la noche que no me va a ver en la calle. Me exijo yo mismo disciplina. Yo mismo me exijo disciplina. Para que nadie me pueda acusar. Ahora, yo sí poder acusar. Yo sí poder acusar. Y me exijo yo mismo disciplina, controles. Para poder tener la ley en la mano y la razón. Eso es así, ¿eh? Yo no sé lo que es diversión. Yo no sé lo que es meterse en una discoteca. Yo no sé lo que es eso. Ahora, ¿qué es mi historial? Ustedes escriben Fundación Sensación o escriben Organización Internacional de Derechos Humanos o IDH y ustedes van a ver a qué que yo me dé. Entonces, nuestra directiva creo que debe copiar un tipo de disciplina para poder tener la ley en la mano. Entonces, en virtud de eso, yo no sé si alguno de ustedes, que le voy a dar un espacio ahora de diez minutos, quiere preguntar algo y yo le voy a dar el espacio para que lo haga y con gusto le vamos a responder. Si me la sé, si no me la sé, dejo el coronel que abogado que responda. O el coronel que me llega a un coronel. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver. Sí. Yo no le voy a hacer preguntas. Yo lo que le voy a explicar algo. En Oviedo, como dice la lengua aquí, se necesita el agua. La colonia necesita agua. Muño necesita agua. Pero ahora mismo, el agua que se está consumiendo, Oviedo, la colonia y Muño, es del canal. Del canal de Isaí. Nosotros no necesitamos agua para consumirla. Nosotros necesitamos un acueducto que venga de Los Patos a Oviedo. Porque estamos en reuniones, hicimos como cinco o seis reuniones con el gobernador de la provincia, el senador de la provincia de Pedernales, y le estamos siguiendo el acueducto de Los Patos a Oviedo. Porque es una cosa difícil. Si eso es por el gobierno y nada. Esto es lo que nosotros quisimos. Agua de Los Patos, agua limpia, agua sana, pero no del canal. Usted dice lo que está contaminado. El agua del canal está contaminado. Nosotros tenemos un teo. Hace nueve años yo fui con una motora, porque yo soy vicepresidenta de la zona de vecinos del barrio de La Barbina. Y estoy representando a los muanchos. Y nosotros fuimos una comisión aquí al canal. Acorda que usted vea, el agua que nosotros usamos, no para beber, porque tenemos que comprarla, para bañarnos, cocinar y lavar. ¿Cuánto usted tiene por un tanque de agua? No, no lo vamos a comprar. Yo he comprado camiones. Por mil cuatrocientos y mil setecientos y lleno mis internas. Pero cuando el agua del canal regresa, yo ya no las internas. La uso para lavar, la uso para bañarme, la uso para cocinar. Pero para tomar, para tomar, yo lo compro, lo bote yo, no lo tomamos. Porque nosotros nos exigimos algo del canal, que nos la manden. Sino que se, que preparen los tubos de los patos, que lleguen los días. Eso es lo que nosotros exigimos. Y se lo hemos pedido al gobernador, al senador. El centro de los funcionarios que nos ha pasado por aquí, nosotros todos nos lo vamos a preguntar. ¿Qué usted diría, señora, bajo esa denuncia, si yo le digo, que en virtud de que la comunidad está demandando que Desur respete a los moradores y le mande su energía, en este mismo momento bajó una comisión a Oviedo de Desur y se reunió con el ayuntamiento? Bueno, diría que el cítico de Oviedo tiene que llegar a un acuerdo con la gente de Desur. ¿Entonces te has reunido para buscar solución, me imagino? Para buscar solución. Bueno, pues entonces también. Pues sí, porque yo entiendo, yo entiendo que la luz no se da. Y vea, eso no se da a luz. La luz se debe de pagar. Igual yo, porque los morillos están igual. Eso se entiende a nosotros. Se debe de pagar. Porque nada ha dado, sale bien. Pero que no se ponga una tarifa normal. Fija con él. Y adecuado. El menillo que tengo una bicoteta en su casa con 5 o 6... ¿De dónde? No, 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 no. Sí, no, 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 no. O sea, me da, quiere, 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 quiere... Ai, no, 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 no. Si yo también tengo un guardado, es decir, yo lo que tengo en mi casa es una televisión y una neverita. Si yo no le voy a pagar lo mismo que le voy a pagar. Muy bien, vamos a los compañeros, a ver, vaya compañero. Vamos a lo rápido para poder retornar a San Domingo. Sí, buenas tardes, les agradezco su presencia aquí, he estado muy bien, gracias, les damos la bienvenida, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Nuestra economía está en marcha, ahora mismo. Tenemos grandes problemáticas con relación a lo que es el canal. Hay que reconocer la gran sequía que agrupa a la República Dominicana, principalmente a nuestra zona, la incidencia de trabajo que tenemos. Desde el mes de enero, estamos dando un grito a la vida, a las autoridades de la zona de recursos hidráulicos, para que nos envíen una restrocavadora a nosotros a hacer los gestos a la incidencia del canal. Por suerte, llegó ayer, ya cinco meses de nuestra petición, y nos llega sin, sin gasoil, tenemos que sacar de nuestro servicio para poder echar gasoil a la máquina para que realicen los trabajos a limpieza. Pero no solo eso, sino que también nosotros estamos demandando el que es la preparación del canal. Es como dice ella, ok, no es un agua potable, pero esa es la que nos salva, porque esa es la que tenemos. Eso es delirio, eso es delirio. Y entonces, el canal, durante su trayectoria, no nos llega aquí a la comunidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que es vertida desde arriba, la obstaculiza, la cantidad de sedimento y limo que tiene el canal, entonces, no nos llega a nuestra comunidad. tenemos parteo de agua en esas cosas, pero necesitamos lo que es la reparación y que haya una limpieza constante. y para eso nosotros sé que ustedes, con la presencia de ustedes, podemos lograrlo. así es que muchas gracias y agradecerles. Nosotros vamos a comenzar a canalizar esa solución desde la capital y en la sede central del Indy. Vamos a entregar un expediente el martes en la mañana a las 9, para que desde allá comience esos problemas a conocerse allá y de allá baja una disposición hacia acá y se conoce a la solución. Si no se ha destruido, no se ha destruido. Si el presidente vaya a juramentar a los que están aquí de Derecho Humano, vamos a hacer un poquito para que no se le olvide que ese va a ser su rito de guerra. Dependamos de cuando él vuelva. Como él le acaba de decir, los trabajos en una organización internacional de Derecho Humano están complicados. Yo creo que todos los que han publicado a la única cosa que dice la lucha del pueblo parece que acá abajo, abajo. Yo quiero nombrar a los primeros. Sí, sí. Yo soy del campo y me voy. Vamos a ir con los primeros. Me gusta y yo nomás y entonces vos vamos a oírlo. ¿Oírlo? Sí. Muy bien. Mi nombre es Vivi Amato. Soy la tesorera de la asociación La Necesitada, incorporada en el 80 de Macri. Y soy la secretaria de la asociación de Aficultores, que es de la oveja en Macandela. El problema en Macandela es que la carretera de Macandela a Juan no tenemos en qué traficar. Porque la carretera está en traficante. Es en Burro. Se enfermó un señor El Guillermo, que es el alcalde de la comunidad de Macandela. Le llaman Reynaldo Mato. Se enfermó y tuvimos que parar a pie en la dos subidas para montar un motor mío que tiene el hijo mío. Después de pasar, en la dos subidas. Y cada subida lo apiábamos, lo llevábamos a mano para montarlo. Porque nosotros no tenemos ni siquiera que me ayude a esa carretera. Tienen más de tiempo. Nosotros atrás de ella que la hacemos. ¿Sabe cómo la trabajamos? Nosotros, con pico, balas y cosas, nos juntamos treinta y pico de personas. Yo me llamo al gobernador de allá, el gobernador de Tenerale, me da raciones. Si me da cincuenta raciones, yo meto dos grupos de veinticinco. Y así lo hacemos. Nos comemos una parte de la funda, nos comemos tres gratos, y nosotros cuando lo vamos, se la respalto a más necesitarios. Porque yo, como siempre, me quedo sin la mía, dejo de la parte de la gente mía, porque siempre tengo una puta, tengo algo que comer en casa, pero le doy a los demás. Cuando salimos a las doy, a las doy de trabajo. Agua. No tenemos agua. Yo compro un camión de agua, aquí tengo una cintilla, entre mil quinientos pesos, a un señor que tiene un camión allá, que coge el tanque, veinte tanques de agua. Y cuando yo lo compro, hoy, que me se juntan las dos comunidades, hay una comunidad de cinco kilómetros, dicen más de oro, y también está en la misma situación, ¿qué hace? Cuando viene con una regla de animales, otra dama. Digo, no puedo dejar de hacer la gente que me dice, niña, no va a quedar sin agua, que me quede sin agua. Yo vendo un chivo de mi propiedad, para comprar esa agua. Pero a los quince días, yo tengo que vender otra chiva hembra, porque ya no tengo el mar. Allá recorrer, y esto, tú sabes que en los grupos, nunca, si usted pone diez pesos, el otro no lo pone. ¿Y qué hago yo? Pues yo voy a dejar mi animalito que tengo, que también bebe, tengo mi abuela, que también bebe, pues ¿qué tengo que hacer? Comprar el agua. Digo, no lo voy a dar, pero a la tarde, cuando se mete el grupo, yo se la voy a dar, porque no lo voy a dejar que se vaya, o sea, donde estamos en la misma situación, y tenemos familias pequeñas. Además de eso, para estudiar a los niños, tenemos que salir a Arquidad, a Juanjo, y a Enriquillo, principalmente yo misma, tengo mi familia en Enriquillo, que ya no tengo los hijos, ya van los nietos, pero están estudiando los hijos, y los nietos, Arquidad. Tengo principal, un solar, vi que allí, que me dieron como un título, para que hagan ranchito, para que eduquen mis hijos, de ahí hacen su, alaltamento, lo dieron para las, ya que a los que no, a los que tenían un título, uno no nos salió. De ahí no engañaron, que nos van a dar aquí, que nos van a dar aquí, igual. Y el tabla está, y cuando llegamos aquí, ¿qué hicieron? Allá hay, 10 o 12 apartamentos, cerrados, que son de la capital. De Lindra, y tiene un jefe de Lindra, que es el que hizo los trabajos, tres apartamentos, cerrados. Ahí tienen, hermana del síndico, que tiene una mansión, de 48 millones, un apartamento cerrado. Allá hay 10, de la capital, de Barabona, de Quigüey, hay un apartamento, que nunca se abierta, porque se lo dieron a un haitiano, para que lo vivan, en Juárez. De ahí, un señor que pregunta por allá, ¿dónde queda, que de nada? Porque yo no sé, y es el dueño del apartamento. Y eso es lo que hacemos aquí. Y por eso aquí queremos, justicia, como hoy, tenemos un apoyo, que queremos, que nos van a ayudar, de ahora para adelante. Porque aquí las comunidades, hay que denunciar, los malos hechos que se hacen, y la gente aquí tiene miedo, porque hablan por detrás, pero por delante no se enfrentan. Allá hay un problema en Macandela, para mí, que nos está afectando a los macandeleros, que vamos a tener que abandonar la zona, y salir huyendo. Porque tenemos 20 años trabajando en una tierra, que es allá, abandonada, y nos fuimos a trabajar. Y hoy tenemos, 6 años, mandamos una cita, y nosotros yendo, sabemos pedirle cosas al síndico allí, porque nos hallamos un pasaje, para ir para la zona, la cita. Hay veces que cuando llegamos, ya se pasó, porque no tenemos un pasaje, ni siquiera para ir. Cuando vamos, un guamanaje, porque si no a dónde, que no se sabe de qué sitio, es el dueño de la tierra hoy, que aparece como un filtro, pero no nos lo enseña, nos va a rojar a la tonquilla, mirenlo ahí, no aparece nadie. Hoy en última ya, cuando yo vi que me dijeran, no voy a, hasta hoy, hoy están desalosados. Yo pensé, y a mí me brinqué, y fue, no, vamos, venga, usted me va a pedir este pleito. Ahí no pararon, volvieron, nos hicieron cita. Ahora, yo me hablé con Johnny Sánchez, que fue el que vi por aquí, porque me cansaba aquí, de hablar con todas las autoridades, nosotros, y no hacen caso. Ahora me dijo, Johnny Sánchez, que tenía como, como 6 años, que no hablaba con él, le dije, lo que está pasando. Y Johnny, lo llamó a él mismo, por el bisegurado, que les mande los papeles, que están trabajando el pleito a nosotros. Y el, cosa del título, porque ese título lo tienen que dar nosotros, una copia, y nosotros nunca lo hemos visto. Ahora me canso, llamo al abogado, y me coge el teléfono, porque no quiere mandar la copia del título, porque es el señor, que es el dueño de la tierra. Y nosotros, empezamos a la mirada. Hay que decir, que van allá, y nos empujan, con una jifeta. ¿Qué, qué, qué? Y yo le digo, yo me enfrento, que a mí me quieren el pleito. Yo le dije, mire, yo tengo 20 años siendo secretaria y tesorera de una asociación, y me han estido hasta la presidencia, que es la única que se ha abrazado aquí con Danilo, con Leonel, y con Malaguer, cuando era Malaguer, de ese muchachita yo, así yo, donde quiera, porque me meto donde quiera. Pero de nadie, donde quiera, que va a la comisión, y yo soy una de las que me meto donde está aquí. Y le dije, para mí, sacarme de ahí. Ellos, ellos sí nos pueden sacar, porque estamos trabajando en una tierra que tal vez no es de nosotros, como yo dije. Pero Rondiú tiene, que pasó de sus 15 años, tiene su derecho. A nosotros tienen que sacarlo de ahí, pero tienen que ponerlo que sea un franco donde vamos a ir. Muchas gracias. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a ponerlo de pie. Y la efectiva. Solamente digan juro, o el brazo, derecho a la voluntad. La efectiva. Juran ustedes, defender y hacer valer los derechos de los ciudadanos y la ciudadana, no importa en el territorio y la circunstancia de los 50. Si fuera. Si fuera, Dios y los hombres se lo premie, si no es así, entonces Dios y los hombres se lo cobrarán. Quedan ustedes juramentados. Son menos. Gracias. 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 Gracias.